Buenas tardes, evidentemente no soy Pedro Moneo, soy Julio Mayor, soy cirujano y voy a moderar el panel de medicina personalizada que va a tener lugar a continuación. No sé muy bien por qué han elegido a un cirujano para moderar un panel de medicina personalizada, probablemente porque la cirugía tiene mucho que ver con la personalización. El paciente está personalmente en la mesa de operaciones cuando su cirujano personalmente le opera y de hecho lo único, si recuerdan aquel famoso anuncio de Brook Shields en Levis, no hay nada entre mis Levis y yo, pues entre los pacientes y nosotros solo hay unos guantes que nos separan. No hemos hecho, por tanto, los cirujanos nada que no fuera medicina personalizada durante los últimos dos mil años. Sin embargo, hemos llegado a un desarrollo tecnológico que nos permite plantearnos un nuevo modelo, un nuevo paradigma, uno basado en el conocimiento individualizado de las características de cada individuo, no solo de sus características genéticas, sino también de su comportamiento, de sus deseos, de sus expectativas y todo ello permite diseñar, o al menos ese es el paradigma, métodos diagnósticos y terapéuticos específicamente diseñados para abordar el problema de salud de un individuo. Y para ello, en este magnífico escenario, se van a dar cita tres grandes expertos que van a cubrir desde la investigación en genómica, la innovación tecnológica en la aplicación de soluciones a necesidades no cubiertas y, finalmente, el proceso de transformación utilizando la gran cantidad de datos que hoy en día disponemos para diseñar un modelo que haga de manera efectiva que lo que se conoce desde el punto de vista genético tenga un impacto en la mejora de los resultados en salud y de la calidad percibida de todos los ciudadanos. Por tanto, un modelo que va más allá de la medicina personalizada y que, como dice nuestro aliado en Oxford, Sir Moody Gray, tiene que ser una medicina personalizada basada en la población. Así que, sin extenderme más, voy a presentarles a los tres componentes de este panel que, por orden de intervención, son Ana Conesa, directora del Laboratorio de Genómica de la Expresión Génica del Instituto de Investigación Príncipe Felipe, aquí en Valencia. A continuación, Martha Gray, profesora del MIT, del Harvard Science and Technology Division y codirectora del consorcio entre la Comunidad de Madrid y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, M-Vision. Y, finalmente, Leo Chelli, que es intensivista en el Hospital Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston y, además, trabaja en el Laboratorio de Fisiología Computacional del MIT. Es el fundador de MIT SANA, la base de datos anonimizada de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Beth Israel. Así que, sin tomar más tiempo, empezamos con Ana Conesa. Gracias, Ana. Gracias, Julio. Bueno, buenos días o casi ya buenas tardes. Hoy os voy a querer contar un poquito cuáles son, en mi punto de vista, los retos que estamos afrontando para desarrollar la medicina personalizada. Quiero empezar un poco contando, como bien decía Julio anteriormente, que la medicina personalizada, o que también se llama de precisión o genómica, es, digamos, un proceso, en realidad, en el que intentamos cada vez definir con más detalle cómo son las enfermedades y cuáles son sus causas. Y aquí, bueno, es un ejemplo de cómo se conocía lo que era la leucemia o las enfermedades de la sangre hace 100 años, que, bueno, solamente tenía esa descripción y, poco a poco, con el tiempo, se empezó a diferenciar entre lo que era leucemia o linfoma. Y, bueno, a día de hoy tenemos hasta, probablemente, 100 enfermedades distintas que reflejan, bueno, ese concepto inicial de lo que eran las enfermedades de la sangre y que están relacionadas, pues, precisamente con el poder definir de forma más precisa, pues, cuáles son las características y las causas de la enfermedad. Y, bueno, me gustaría introducir hoy un ejemplo aquí, que va a ser un poco lo que me va a guiar a poder contaros cuáles son estos retos de medicina personalizada, que es el del doctor Workman, un investigador del Instituto de Genómica de la Universidad de Washington, que es un investigador, que era un investigador en leucemia. Y el propio doctor Workman desarrolló esta enfermedad en el año 2003, se la diagnosticó, bueno, con un pronóstico bastante complicado. El doctor, bueno, fue desarrollando diferentes fases de la enfermedad, teniendo quimioterapia, trasplantes y reincidiendo cada vez. Aproximadamente en el año 2011, las posibilidades de supervivencia de este individuo, que estudiaba su propia enfermedad, pues, resultaron ser bastante malas, ¿no? O sea, ya se había probado todo. Pero el propio Instituto, en el año 2008, había publicado por primera vez la secuenciación del genoma de un cáncer, un cáncer bastante parecido al que sufría este individuo. Y le propusieron al doctor Workman secuenciar su genoma e intentar, de esta manera, averiguar cuáles serían las causas genéticas de la enfermedad. Y la verdad es que secuenciar el genoma se está convirtiendo en algo bastante sencillo. Yo estaba, bueno, mirando cuáles eran los últimos números en los costes de secuenciar un genoma. Bueno, resulta que cuesta más o menos lo que hacerse un lifting facial. Entonces, yo creo que si en un momento determinado tenemos que decidir si invertimos nuestro dinero en una cosa o en otra, yo creo que para muchos de nosotros estaría claro cómo hacerlo, ¿no? Afortunadamente, el doctor Workman no tuvo que pagar su propia secuenciación, pero el resultado del análisis genético o genómico fue bastante curioso. Se secuenció el genoma, se encontraron un par de mutaciones que, bueno, revelaban que podría tener dos tipos distintos de células tumorales, pero, desafortunadamente, no existían fármacos que eran capaces de tratar este tipo de anomalía. Entonces, parecía que, bueno, que la idea de la secuenciación no iba a funcionar, pero entonces llegaron a la idea de poder también secuenciar el transcriptoma, es decir, secuenciar el ARN. El ARN es una molécula derivada del ADN que tiene que ver con la actividad de los genes. Y fue ahí, secuenciando el ARN, cuando encontraron que un determinado gen tenía una actividad que era de una cantidad varias veces, en varios órdenes de magnitud, por encima de lo que era normal. Era la actividad del gen FLT3, que es un gen, una proteína, que se encuentra en la superficie de las células cancerosas. Y, afortunadamente, sí que existía un fármaco que, bueno, se trataba en otro tipo de cáncer, pero que era capaz de tratar esta... tenía esta proteína comodiana. El doctor Warman fue tratado con este fármaco, la enfermedad remitió y, bueno, sigue investigando en estos momentos la leucemia en su sitio de investigación. Y este ejemplo, bueno, creo que ilustra de alguna manera cuáles son para mí los aspectos científicos de investigación que son importantes en el estudio de la medicina personalizada. Porque al final lo que queremos es eso, que llegue un paciente con una enfermedad, pues se le mira el genoma, se encuentra cuál es el problema y se le da un tratamiento adecuado a ese problema. Bueno, eso es en teoría. Entonces, como podéis ver, bueno, uno de los primeros aspectos es entender la biología que hay detrás. En el caso del doctor Warman, resultó que la biología estaba al nivel del ARN. Y es que, en realidad, bueno, cuando hablamos del genoma, hablamos de los genes, pero el comportamiento celular es bastante más complejo que todo eso. El comportamiento celular es, bueno, pues los genes están en cromosomas, tienen una determinada organización que es importante para la actividad. Luego está, bueno, la variación genética que tiene cada individuo. El ARN, que mencionaba anteriormente, es toda la parte de la transcriptómica. Pero también, a nivel celular, pues tenemos las proteínas. Entender cómo son las proteínas, cómo están activadas es importante. O el metabolismo, que son los ácidos grasos, los azúcares, es otra parte de la biología. Y a veces la respuesta puede estar en cada una de estas facetas, no solamente en los genes, digamos, desnudos o puros. Pero, bueno, si pensamos en lo que son los genes, la tecnología o la manera de hacer estudios para averiguar qué genes son responsables de qué enfermedades, está establecida ya desde hace bastante tiempo. Son lo que llamamos los Genome-Wide Association Studies, o los estudios de asociación genómica, que básicamente consiste en que tenemos un grupo de pacientes que tienen la enfermedad y un grupo de controles. Entonces, miramos el genome e intentamos encontrar aquellas mutaciones, aquellos cambios que están asociados a los enfermos y que no están en los sanos. Y eso, digamos, serían los candidatos, los genes probablemente responsables de la enfermedad. Se aplican unos test estadísticos para hacer eso de manera fiable y se pueden encontrar de esta manera genes responsables. Y, bueno, esto, como decía, se lleva haciendo un tiempo y, bueno, la asociación de genes a caracteres o enfermedades, bueno, pues empezó de una manera más o menos lenta. En el año 2005 se publicaban los primeros estudios, pero poco a poco se han ido encontrando cada vez más genes asociados a caracteres fenotípicos, a enfermedades, y cada vez en menos tiempo. Por ejemplo, miramos en el 2007 el número de genes asociados a caracteres fenotípicos pues era relativamente reducido, pero en el mismo año empezó a aumentar esta cantidad de genes identificados y a día de hoy tenemos muchos más. Tenemos aproximadamente miles de puntos del genoma que están asociados a determinadas enfermedades o caracteres de la población o de los individuos. Bien, pero eso no es todo. Realmente, si pensamos en lo que conocemos de los genes asociados a enfermedades y cómo explican la variabilidad que hay en las mismas, en muchos casos es muy poca. Es decir, existen muchas enfermedades en las que los genes que conocemos explican una fracción muy pequeña de lo que es la variabilidad de la enfermedad. Por ejemplo, si pensamos en la diabetes de tipo 2, pues hay unos 20 genes asociados, pero que explican una fracción muy pequeña del 6% de lo que sería esta enfermedad. Es decir, hay algo más que los genes. Es lo que decía de la biología. Otra parte, por ejemplo, que es bastante importante y que creo que cada vez se le está dando bastante más importancia en investigación es lo que llamamos el epigenoma. Y el epigenoma viene a ser algo así como modificaciones que existen del genoma, que no son heredables, que pueden cambiar, que pueden remitir y que de alguna manera están modulando, están cambiando la manera en la cual ese gen está siendo activo. Todos tenemos epigenoma, es decir, una parte de nuestra biología, todos tenemos cambios epigenómicos y lo que se trata de ver es qué cambio epigenómico estaría asociado a qué enfermedad. Y esto en algunos casos puede ser bastante revelador. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hemos estudiado cuál es la contribución del epigenoma al fenotipo, al desarrollo de ciertos tipos de cáncer de colon y lo que vemos es que si miramos directamente a los genes y su expresión prácticamente no encontramos muy poquitos genes que estarían asociados mientras que si miramos marcas epigenómicas son miles las que estarían asociadas con la enfermedad. Y luego esto lo podemos poner en el contexto de lo que llamamos las rutas biológicas que básicamente te están diciendo qué genes hay asociados a una determinada característica de la biología, cómo se relacionan entre ellos. Aquí tendríamos la ruta biológica asociada al cáncer de colon y lo que vemos es que esas marcas, esos cambios epigenómicos sí que son bastante relevantes en la biología de este cáncer en concreto. No nos lo dijo la genómica, no lo dijo la epigenómica. Esto nos lleva al segundo aspecto del reto que sería la parte del análisis porque todo esto son datos que hay que analizar. A mí me gusta poner este ejemplo que para muchos de nosotros probablemente se ha conocido y es el de las oposiciones a los puestos de funcionario público de la administración española. Que tenemos miles de candidatos para muy pocos puestos. Pues en el genoma pasa lo mismo, hay miles de genes candidatos para las enfermedades que queremos analizar. Entonces cuesta mucho encontrar los genes y esto es un reto de análisis. Entonces, bueno, lo que intentamos hacer los investigadores en genómica es de alguna manera encontrar trucos o maneras en las que ese análisis se pueda realizar de todas maneras aunque tengamos tantísimos candidatos. Una de las maneras que tenemos de hacerlo es lo que, bueno, como ya comentaba anteriormente, lo de las rutas biológicas. Y esto nos ayuda, es una herramienta. ¿Y de qué manera nos ayuda? Normalmente, si tenemos una enfermedad de tipo monogénico, que es decir, que solamente hay un gen responsable de esa enfermedad, por lo cual todos los pacientes tendrán una mutación en ese gen, pues es relativamente fácil encontrarla porque todos los indicios te van al mismo punto. ¿De acuerdo? Pero en muchas enfermedades multigénicas, es decir, que hay muchos genes responsables de la enfermedad y que cada paciente puede tener un gen afectado, y esto son la mayor parte de las enfermedades, digamos, de amplio espectro, que tienen mucha incidencia, tenemos este problema que no hay solamente un gen candidato, hay muchos genes candidatos. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces estos genes candidatos están relacionados entre sí porque forman parte del mismo proceso biológico. Entonces, estudiando las rutas biológicas, estudiando estos procesos, somos capaces de cerrar el cerco del análisis y poder encontrar los responsables de la enfermedad, que sería un poco lo que tendríamos representado aquí. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la distofia retinal hereditaria, que es una enfermedad que tiene una prevalencia importante, que es una enfermedad que es fenotípica y genéticamente bastante heterogénea y que ahora mismo hay unos 200 genes identificados que estarían responsables de la enfermedad, pero que explican solamente el 50% de los casos, por decirlo de alguna manera, o de la variabilidad que hay en ellas. Entonces, es importante encontrar nuevos genes que puedan ser marcadores de esta enfermedad. Si miramos a los que hay ahora, porque resulta que esta enfermedad tiene muchas características, muchas manifestaciones distintas, lo que vemos es que muchos de los genes que se encuentran asociados a variantes de la enfermedad están interconectados entre sí. Hay una relación genética muy fuerte entre todos estos genes. Hay una asociación. Entonces, lo que somos capaces es de utilizar esa asociación, ese concepto de la asociación, para encontrar nuevos genes candidatos. Sería un poco lo que se ha hecho aquí. Esta figura lo que intenta representar son genes y las conexiones que existen entre ellos mismos, son las proteínas que codifican. Entonces, buscando entre los genes que son vecinos, que son iguales o parecidos a los genes de enfermedad, somos capaces de encontrar nuevos responsables de las mismas. Y esto sería un poco lo que es una red de interacciones genéticas asociadas a una enfermedad. Es un truco. Otra manera de hacer el análisis es, bueno, recordar que al principio hablaba de que teníamos diferentes niveles, que podíamos hablar de la genética o de la epigenética o de las proteínas. Realmente, el sistema celular es una cosa. Entonces, es una única entidad. Lo que tenemos que ser capaces es de integrar todo este tipo de datos para poder generar un modelo único que nos explique cómo es la biología de la enfermedad. Eso es lo que estamos haciendo actualmente en el proyecto Estategra, que es un proyecto que está liderado desde el CIF. Estamos trabajando en la integración de todos los datos bioquímicos y moleculares que puedan estar relacionados con las enfermedades. Al final, lo que queremos desarrollar es lo que llamamos modelos del sistema y esto es un ejemplo de una cosa así, una cosa que hemos desarrollado en nuestro laboratorio. Este sistema está representando, digamos, el conjunto de proteínas, genes, metabolitos, etcétera, que forman parte del endometrio en el momento de lo que se llama la ventana de implantación del embrión. Esto es un sistema que desarrollamos y se está utilizando en estos momentos, digamos, comercialmente, para estudiar problemas de fertilidad. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos nuestro sistema desarrollado, llega el paciente, se le hace un análisis genómico-genético, se evalúan todos estos elementos, todos estos genes, todas estas proteínas y teniendo esta plantilla de información, somos capaces de ver dónde hay afecciones y cómo tratarlas. Recordar que en el caso del doctor Wartman, el problema inicial que tenía es que cuando se encontraron los defectos genéticos, no había fármacos, cuando se miró lo que pasaba a nivel de ARN. Sí, realmente es importante, una vez que conoces el causante, es tener un fármaco que sea capaz de combatirlo, porque si no tampoco haces nada. Pocos fármacos a medida es la idea que se tiene aquí. Y bueno, esto hay, hay también bastantes, es decir, se han desarrollado a lo largo del tiempo fármacos que se aplican o que atacan a genes concretos o a variantes concretas y que de alguna manera es la implementación del tratamiento de la medicina personalizada. En el CIF también trabajamos en este ámbito y una de las cosas que se hace es el desarrollo de lo que llamamos de la nanomedicina, o los fármacos, digamos, de diseño. Un poco la idea aquí es que, bueno, si tenemos una determinada diana de la enfermedad y tenemos que hacerla accesible al tratamiento por un fármaco, somos capaces de generar conjugados moleculares, es decir, generar, diseñar el fármaco de tal manera que sea capaz de llegar al sitio que toca, en el momento que toca y con la actividad que toca. Es la parte final necesaria para implementar esto. Y finalmente, infraestructuras, o quizás un poco la parte de la bioinformática que creo que luego comentaréis un poquito más, que para mí básicamente es lo fundamental. Porque cuando pensamos que si queremos ser capaces de ofrecer medicina genómica para una población, lo que estamos hablando es de grandes volúmenes de datos. Y entonces tenemos que ser capaces de abordar el tratamiento de esos grandes volúmenes de datos. Y eso ya se está haciendo. Ya hay administraciones, países que están proponiendo los análisis masivos de la población. Por ejemplo, en las Islas Faró en Copenhague hay un proyecto en el que se intenta caracterizar el genoma de todos los individuos. ¿Cuánto dato es esto? ¿Es mucho y no es mucho? Me gusta esta diapositiva porque, de alguna manera, refleja una unidad determinada de memoria, que sería este Urica que tiene 512 terabytes, que aproximadamente es capaz de almacenar 160.000 genomas o 180 millones de canciones. Tocamos un genoma por 100 canciones. Así que no sé cuántas canciones tenéis en vuestro iPod, pero me imagino que por ese número se puede almacenar, se puede tener. ¿Y cómo se haría? ¿Qué proceso de información sería necesario tener aquí? Bueno, pues es un poco lo que estaba comentando anteriormente. Se secuencian los individuos. Intentamos encontrar esas variantes, esas mutaciones que estarían asociadas con la enfermedad. Ver cuáles son las rutas, lo que decía anteriormente, cuál es el fenotipo, cuál es la función de esos genes y encontrar finalmente el fármaco. Eso sería, digamos, una primera fase en la que se requiere mucho conocimiento y mucha investigación. Pero para implementar esto en la práctica clínica es algo más complicado que todo esto. La situación ideal es recoger la información de muchos pacientes, integrarla con todo lo que sería la información clínica, electrónica del paciente, con lo cual es necesario también tenerla. En el Príncipe Felipe también se está trabajando mucho lo que es toda la parte de imagen médica y incorporarla y juntarla con la información clínica. Luego, por supuesto, son datos que hay que analizar. Ya no es tanto el dato, sino es la extracción de información lo que requiere mucho trabajo. Y para esto necesitamos soluciones de cloud computing, de computación de altas prestaciones. Ese es el proyecto HPC for Genomics que también estamos trabajando en este momento en el CID. Lo que os decía anteriormente del análisis de la integración, es decir, encontrar esos genes candidatos es difícil y hace falta integrar muchos datos. Y finalmente la información que esté disponible al clínico para que sea capaz de tomar las decisiones correctas. Y un poco esta es la idea del proyecto Future Clinic que se lanzó desde el CID. Por último, mencionar que el Centro de Investigación Príncipe Felipe trabaja en medicina personalizada en los diferentes programas de investigación que tiene implementados. No solamente el de genómica computacional en el que me encuentro, sino también el desarrollo de nuevas terapias, enfermedades raras, deterioro neurológico, etc. Y para finalizar, me gustaría acabar con una pequeña nota de color. Ayer mi hija de 13 años me preguntaba, yo le cuento muchas cosas de los genes y tal, entonces me preguntaba si era posible ver en los genes si a ella le iba a gustar a un chico. Y bueno, pues yo no creo que sea el tipo de preguntas que tengamos que hacerle a los genes realmente, pero sí que creo que se le pueden hacer muchas preguntas, tenemos que saber cómo formularlas y yo creo que la medicina genómica podrá en el futuro dar respuestas a muchas de ellas. Y nada más. Gracias.